Hey, ¿te han faltado Kakele Coins Transferibles para comprar un personaje o simplemente venderlos para obtener dinero? ¿Se escucha como comercial de CB Directo? Pues más que eso, solo les vengo a compartir información sobre el Kakele TV de momento es revendedor o reseller oficial de Kakele. Con él puedes comprar Kakele Coins Transferibles desde cualquier parte del mundo. De igual manera, en la página oficial de Kakele, puedes encontrar el link de su página en donde vas a encontrar su WhatsApp. Ha cambiado su página, pero de igual manera, en esta página puedes encontrar todos los precios y todos los beneficios que te da comprar con él. Y bueno, ahora les traigo otro video en el cual les voy a enseñar cómo descargar el juego para la computadora. Hay tres maneras disponibles del juego. Ya no les voy a enseñar de momento lo que es el juego del Play Store, porque ya todo el mundo conoce la típica página de ir a Play Store y bajar Kakele. Y pues obviamente descargarlo, ¿no? Les voy a enseñar otras dos maneras de las cuales ustedes pueden descargar el juego de manera en la computadora. Que es aparte de la oficial de la Play Store y de la App Store, allá para iOS. Que es más que nada, venir a la página directa acá de kakele.io-play. O en su defecto podemos ir a la página oficial de kakele y aquí en donde dice Play Kakele le vamos a dar. Y aquí tenemos estas tres formas de jugar kakele. Es para Linux, para MacOS y para Windows. La primera sería esta. Vamos a agarrar aquí y le vamos a dar en Download. Y cuando ya se acabe de descargar nos va a dar este archivo que es generalmente en zip. Lo vamos a poner en algún lugar y le vamos a dar en Extraer en Kakele Windows. Terminando esto nos va a dar lo que es esta carpeta de aquí. Y aquí nos van a encontrar estos cinco archivos, dos carpetas y esta aplicación que se vendría siendo el kakele. Este como tal lo podemos mandar. Le vamos a dar clic derecho y lo vamos a enviar al escritorio. O de igual manera nada más lo pueden tener ahí si quieren. Y con eso ya tendríamos este de manera fácil y sencilla. Aquí le vamos a dar dos clics y ya podríamos entrar directamente al acceso de Kakele. Ya podríamos entrar al juego como normalmente se hace. Esa sería una opción. La voy a eliminar de aquí. Ahora les voy a enseñar otra opción. Vamos a ir a Steam. Para los que no saben Steam es una página en la cual ustedes pueden comprar juegos de forma legal aquí en la computadora. Pero recordemos que de momento Kakele es Free to Play. O bueno ya va a ser Play to Earn pero de momento es Free. Igual aquí bajamos en la página oficial y aquí nos dicen BlueStacks en Steam y también tenemos el Discord. Ahora vamos a ir a Steam. Podemos darle aquí en Add to Library. Y aquí nos va a mandar a la página directa de Steam en donde está Kakele por si no sabían que tenía en Steam. Y aquí obviamente vamos a descargar. Vamos a instalar aquí arriba a la derecha. Tenemos Instalar Steam. Y vamos a instalarlo. Una vez que ya haya terminado de instalarse ya vamos a poder acceder con nuestra cuenta principal. Y aquí en la tienda vamos a buscar Kakele. Y aquí lo tenemos. Es gratuito de momento. Y solamente bastaría ponerle aquí en Jugar. Y se va a empezar a instalar directamente el juego. Es una de las formas más fáciles que yo les tengo para todos. Para que puedan descargar este juego ya que al igual que en Play Store es autoactualizable. Si no lo tienen así van a estar teniendo problemas con que si ya salió una nueva actualización o demás. Y van a tener que estar borrando la típica carpetita que teníamos acá. Van a tener que estar borre y borre y borre y borre. De igual manera en Steam tiene muchas otras funciones. De las cuales por ejemplo si nosotros vamos aquí en Steam y parámetros. Y nos vamos a donde dice aquí en la partida. Aquí nos va a decir que tecla de captura de pantalla tenemos. En la cual nosotros a lo mejor queremos tomar un screenshot muy aparte de todo. Entonces si nosotros estamos jugando KKL dentro de Steam y presionamos la tecla F12. Vamos a tomar screenshot del juego. Igualmente como les decía en Play Store y en Steam es autoactualizable. O sea que no vamos a necesitar estar borrando y volviendo a instalar el juego. Simplemente aquí se va a estar actualizando en automático. Otra opción que tenemos que es más que nada para la gente que está muy adaptada a jugar de manera. Se podría decir con las formas o el port que tienen los celulares. Sería yendo a la página de BlueStacks. Para los que no saben BlueStacks es un emulador de celular o de Android se podría decir. Para la PC. Entonces aquí vamos a ir. Vamos a descargar donde dice aquí descargar BlueStacks 5. El del 10, bueno hay muchas muchas versiones. Yo les recomiendo el 5 que de momento es como que la más común, la más cotidiana. Entonces vamos a descargar BlueStacks. Y una vez que ya se haya descargado vamos a empezar con la instalación. Aquí lo voy a dejar en cámara rápida. Y cuando termine se les va a abrir automáticamente esta ventana. Que es como si fuera la ventana de su teléfono celular. Aquí de igual manera que está su tienda de juegos que es la Play Store ya saben. Y aquí tendremos las aplicaciones del sistema como en el típico celular. Ajustes y demás. Obviamente necesitamos ir a ajustes. Y agregar una nueva cuenta de Google. Que aquí la podemos poner. Generalmente es su cuenta de Google. Y ya solamente le tienen que dar aquí en lo de si acepto o saltar. No pasa ninguna de las dos cosas. Yo le voy a dar aquí en saltar. Y luego le voy a dar aquí en acepto. Y ya tendríamos vinculada de momento. Vamos a ponerle que no. Y ya tendríamos aquí la cuenta vinculada de Google. Ahora solamente recuerden que esto es como la interfaz de un celular. De igual manera es aquí deslizamos de la parte superior. Vamos a aparecer la barra de notificaciones. Como sería en el celular. Y de ahí del lado derecho vamos a tener toda esta barra de iconos. Que generalmente todo el mundo conoce estos cuatro iconos. Empezando por el de las pantallas. Para ver todos los cuadros. Todas las aplicaciones que están visibles. También vamos a ver el menú de inicio. El de volver y el de ajustes. Así que vamos a ir el de inicio. Y aquí ahora sí ya estaríamos dentro de nuestra cuenta. Vamos a ir a la tienda de juegos. Y de igual manera aquí le vamos a dar en KKL. Y recuerden que todo esto ya es la interfaz. Como si fuera el celular. Ya tenemos las flechas que son laterales y todo. Aquí como si fuera emulando prácticamente el dedo. Entonces yo nada más faltaría instalarlo. Y ya con eso ya tendríamos de momento el KKL dentro del Lustax. Esas son las tres maneras en las que hay. Yo de momento la que más les recomendaría sería la de Steam. Como les estaba comentando hace rato. Estas son las personas que quisieron salir en este video. Recuerda que si tú también quieres salir. Solamente me dan un mensaje. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!